Suavecito Cuando me acaricias, me provocas calor en la piel Quisieras a tu pombo, cariño, eso me gusta Cuando tu cuerpo a mi cuerpo me busca Y sé que a ti te gustaría, como me miras, me provocas Suavemente le daría, hacia abajo, hacia arriba Rico y suave, como me gusta Rico y suave, como me gusta Rico y suave, rico y suavecito Así como me gusta Rico y suave, pero con ritmo Rico y suave, pero con ritmo Rico y suave, rico y suavecito Así como me gusta a mi Escándalo, devolución musical Cuando tú me besas, siento el fuego de tu seducción Quisiera hacerte el amor Qué rico, eso me gusta Cuando te acaricio todo el cuerpo Subes la temperatura y te mueves despacito Y suavemente le daría, hacia abajo, suavecito Rico y suave, como me gusta Rico y suave, como me gusta Rico y suave, rico y suavecito Así como me gusta Rico y suave, pero con ritmo Rico y suave, pero con ritmo Rico y suave, rico y suavecito Así como me gusta a mi Rico y suave, como me gusta Rico y suave, como me gusta Rico y suave, rico y suavecito Y así como me gusta Rico y suave, rico y suave Rico y suave, rico y suavecito Así como me gusta a mí Rico y suave, rico y suave